Vamos para atrás, vamos para atrás de la niña Eh, Leo, sacá la gente de la niña Vamos para atrás de la niña Dale, macho Dale, mañana de sábado, dale, mañana de sábado ¿Cuánto, macho? Bien ¿Cuánto, macho? Seguro ¡No, ando! ¡Pipi! 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 ¡Ah, macho! Se las yo, ¿eh? Dale, 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 dale Vamos aquí, Leo ¿Había apostado por el anterior, no? ¿Había apostado? Sí Contra, vos ¿Sí? De bueno, pero venía, viene el rato y... Siempre dejo mi esposa o mi pierdo, ¿no? Igual donde se juegue la revancha, no sé si va a ver tanta gente como... Que si se juega ese partido de la revancha... ¡Vamos, vamos, ey! ¡Vamos, vamos, ey! Sonidos Aniversario Vaya ganando tanta Finanzrama ¡Oh, no, no! Eu pude esa Tienes razón, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a aguantar, eh? No voy a aguantar ¿Cuánto va a aguantar? Siete Bueno, voy a aguantar 5 minutos de tiempo Voy a aguantar, chica, chica, chica Vuelva ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! ¡Dale! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Afuera, afuera! ¡Ey! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Al revés! ¡Ey! ¡Guarda que va a tocar al medio, eh! ¡Román! ¡Ah, ya está! ¡Volvés, aquí! ¡Atrá, atrás! ¡Ey! ¡Atrá, atrás! ¡Volvés! ¡Atrá, atrás! ¡Volvés! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Pení que onda, amigos! ¿Está bien ahora, vos? ¿No se nota? ¡Bien! ¡Ojo, gordo! ¡Dale! ¡No caminen! ¡No, conden! ¡Rápido, vamos, Juan! ¡Rápido! ¡Ayúdenlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, gordo! ¡Sí, pero le pone más ganas que el otro, boludo! ¡No te jodés, loco! ¡Yo voy a empezar a caer ahora! ¡Está caminando! ¡Está caminando! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No termina! ¡No termina! ¡Dale! ¡Dale, viejo, dale, dale! ¡Volve,, volve! ¡Dale, amor, volve, dale! ¡Voy a Bulli! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!